Música Oye, muérdate pa'ca Música 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 Aplausos Aplausos Un saludo para la gente de Denver, como no Un saludo a Denver, como no El motorazo, como no El motorazo, como no Un saludo para la gente de Denver, como no Un saludo para la gente de Denver Un saludo para la gente de Denver, como no Un saludo para la gente de Denver, como no Un saludo para la gente de Denver, como no Un saludo para la gente de Denver, como no Un saludo para la gente de Denver, como no Un saludo para la gente de Denver, como no Un saludo para la gente de Denver, como no Un saludo para la gente de Denver, como no Un saludo para la gente de Denver, como no